Alguien rojo Es un junto histórico Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico Señorita Sebastián Yatra Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoro Dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentir Cuando te des cuenta de tu error Alguien rojo Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien rojo Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Doblete, no quiero forcejeo Me cansé de tu palabreo Siempre la misma historia, baby Y ya no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen todos tus deseos Que mala eres Todo tiene que ser como tú quieres Que escogiste tu bando Yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas con otra no te mienteres Yo te la di todo y eso es lo más que me llena Alguien rojo Alguien rojo Alguien rojo Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Yo solo quiero en el amor Yo solo quiero que no te olvides de mi Alguien rojo Recuerda lo que te di Alguien rojo Es imposible olvidarte De mis pensamientos sacarte De recordar la manera en que hacíamos el amor Alguien rojo Y ya te di mi amor Y mi vida No vuelvas a arrepentido Cuando te des cuenta de tu error Alguien rojo Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien rojo Alguien rojo Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Las dos Doblete Ajá Sebastián Yatra Nacho La criatura El gamero Tu corazón Yatra Yatra